Ay, qué linda esa mini-mini Mamá, siempre hemos luz a bikini-kini Mana, en la playa está tirada bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini-mini Mamá, siempre hemos luz a bikini-kini Mana, en la playa está tirada bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como Jack en los 90, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambella y me toco bien maldita, así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo el único que la llevo a la luna Ay, baby, no sé qué hacerme, tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto Y si tú queres, te sienta enferma de la mente Me dice punto, eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente y no quiere que la suelte Yo le agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto Y hasta ella corta la muerte Qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa, bikini, bikini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa, bikini, bikini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay, ay Vete, que nos damos pato Yo compré tus cercanos, ya te odio De gamba, vete la pa' Juaco Pa' los giles el Draco Yo conmigo, Patti y Paco Le meto todo el rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no, ando con los fly, ma' allí puede que ande con los aliste Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lopa Pone a rebotar la poppa La de enamorarse To' a lo' copa Brr, brr, marciales gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la jun Y ustedes en la jun El que la pista la revienta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo Papi Ey, le meten music Y Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca Papi Te bajo Con todas esas gatitas Que andan cola Mini, mini mama Cortejito, mana Ando rid joka Con los mío de Villarrica Directamente a la cima Brr